Recorrido en motocicleta desde Ronses Valle, en el departamento del Tolima, hasta Genova Quindío. Desde el kilómetro 51 hasta el kilómetro 54 en el Valle del Cauca, vía Genova Quindío. Valle del Cauca Valle del Cauca Valle del Cauca Kilómetro 52 Valle del Cauca 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video